Ricardo, Ricky y Valla Santillán. Mucha expectativa, me imagino, en el preparativo ya a minutos de comenzar esta gran fiesta de los estudiantes del Colegio 5098. Sí, la verdad que sí, ya mucho entusiasmo de parte de todos los chicos. Bueno, estar aquí organizando todo el día de hoy, ya va a entrar. Bueno, ¿cómo va a ser la organización de esta fiesta, de esta elección? Contanos detalladamente. Bueno, en todo el que quiera dar presente, tanto en todos los demás establecimientos como la gente que quiera venir, puede pasar con el alimento no precedero y más todos los chicos que estamos organizando, que pasamos gratis, digamos. O sea que esta elección de la Reina tiene además un fin solidario. Exactamente. O sea, ¿esto dónde se va a destinar lo que se recaude? Eso se hace, tenemos un programa de reunión con los demás delegados de todo el colegio para el personal directivo y se decide a dónde se va. Llegar a los regalos. ¿El horario de comienzo es a las...? A las 14.30. Ya en minutos nada más. Acá en el Colegio Secundario es en Comino 28. Bueno, vemos que también ya han preparado la ornamentación, todo lo que es el escenario, la alfombra roja por donde van a depilar las chicas. Esta mañana, la verdad que ha sido una linda experiencia de parte de todo el colegio, todos los chicos, han estado presentes en lo que es la ornamentación y bueno, todos se han aprendido, por suerte. Ricardo, ¿cómo va a ser la elección? ¿Cuántas pasadas van a ser las chicas? ¿Quiénes van a componer los miembros del jurado? Son una... Primero, son una total creo que de 27 candidatos. Bueno, son tres pasadas. La primera es deportiva, la segunda es sport y la tercera es elegante. Y el jurado está conformado por tres personas. Ya lo va a ver dentro de un rato, porque es una chica de un centro de estética, una ex reina y una profesora. Bueno, me imagino que acá se va a vivir un clima de felicidad, de alegría, los chicos con sus barras, apoyando a las candidatas. Es lo principal que ustedes desean, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cada candidata tiene su distintivo en conjunto, digamos, con su barra y se la va a estar apoyando. Ricardo, ¿sabe lo que a nosotros realmente nos ha llenado de satisfacción y alegría? Que ustedes días pasados se reunieron con el secretario de gobierno de la municipalidad y los delegados y los directivos de la escuela técnica y del colegio. ¿Esto es algo realmente que no se vio hace mucho tiempo? Sí, la verdad que sí. De parte del secretario de gobierno me ha escuchado una propuesta muy linda para el día del estudiante del 21. Más que nada, como chicos de la técnica y los colegios, más que nada es un proyecto de integración, digamos. Y para relacionarnos mucho más, bueno, va a ser un proyecto donde nosotros, todos los estudiantes de la localidad, vamos a ser partísimos. Bueno, ustedes como organizadores y como delegados, la reina del colegio después va a participar en la elección local. Luego, quien surja como reina en la elección local va a representar a Polinario de Sarabén. En todos los casos, ustedes y la institución, como el colegio, ¿van a brindar el total apoyo en todo lo que sea a las electas? Y desde ya, moralmente, el apoyo de toda la reina que se ve acá, de todo el colegio, tiene el apoyo, tanto de sus amigos, compañeros, familiares, y ya va a ser una decisión personal de ella. Si ella quiere participar, será apoyada seguramente. Bueno, Ricardo, un mensaje para todos los jóvenes que van a venir a disfrutar de este Septiembre Estudiantil en Joaquín González. Y espero que la pasen bien, que la disfruten sanamente y con respeto a todos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, gracias. Gracias.